¿Sabías que la Fundación Universitaria de Popayán inició el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad en sus programas académicos? La acreditación de alta calidad es el reconocimiento de cómo una institución y sus programas universitarios orientan sus esfuerzos hacia un ideal de excelencia. La Fundación Universitaria de Popayán inició el proceso de autoevaluación del Programa de Ingeniería de Sistemas con miras a la acreditación de alta calidad. Fundación Universitaria de Popayán. Educación de calidad con responsabilidad social.